Ay, estoy reventado, y eso que estoy jubilado, ya me mando yo solo a los recaudos yo solito, ya, cuando vayan a decir, ya voy yo, ay, chingame, lorito estoy, bueno, ahora vamos. Las mentiras que tiene las patas muy cortas de toda la vida la anda ante mío, y mira este, sentado en el sofá de su casa tan tranquilamente, leyendo el periódico. Llega la mujer por detrás con una jarte y le mete un rartenazo, ¡pim! ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa? Dice, ¿qué hace esta nota en el bolsillo de tus pantalones? ¿Qué nota? Dice aquí, una nota que pone Marilú, Marilú, ¿qué pasa? ¿Por qué pongo a Marilú? Si eso es un caballo que aposté ayer a las carreras, que se llamaba Marilú, y dice, uy, hijo mío, pues perdona, y dice, perdona mío, hostia, pero no usarte nada más arriba, o hermosa, hombre, pregunta antes de dar. Vale, pues perdona, hermoso, perdona, nada, nada, ya está, tira, 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 al rato llega otra vez, ¡pim! y otra jarte, hombre, ¡tamos en la puta madre! Y ahora, ¿qué pasa? Dice, tu caballo, que te pongas al teléfono, que estás llamando. Es que, claro, claro, por eso las mentiras son. Mira, un amigo, que se encuentra otro, que era enano, enano el otro, muy chiquitín, enano y además pequeño, y le dice, pues ¿qué te ha pasado? Llevaba un ojo molado y la cara así un poco molada. Pues ¿qué te va a pasar? Dice, te lo cuento, te lo cuento, chicos, esto no le pasa a nadie más que a mí. Pues ayer que iba yo a subir al ascensor, y subieron dos jugadores de baloncesto, y le dice uno al otro, ¡dale al bajo! Menos mal que no me dio más que dos, hermoso.